Vamos a invitar ahora a Santos y Rocío. Vamos a invitar ahora a Santos y Rocío. ¡Ya dormido! ¡Saludos al amigo Charro! ¡Ese es el Charro! ¿Podemos ir a hacer una entrevista al Charro enamorado? ¡A ver! ¡Ya estaba dormido! Ahora invitamos a Tía Mati y Lauro León. ¡A ver! ¡A ver! Señoras y señores, nada más ni nada menos que nos hemos encontrado una leyenda viviente. Nada más ni nada menos que es el Charro enamorado de allá de... Este es el Charro enamorado, ¿verdad? Me da gusto saludar de mano al Charro enamorado. Aquí nada más una mano fuerte que tiene. Una mano castigadora de trabajo. Esto es el Charro enamorado. Esto es el Charro enamorado. Esto es el Charro enamorado. Amigos, llevándoles para ustedes los 15 años, nada más ni nada menos que la señorita de allá de Nahualte, Michoagán. Los padrinos invitados, felices y contentos. El mal de los padrinos, el cual... Vamos a ahorita le corte la mano a todos los que nos han hecho. Saludos, por allá alguien quiere mandar saludos a tierras lejanas. Vamos a ver para quién quiere mandar saludos. ¿Quién va a mandar saludos? ¡Venga! 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 Mánden un saludo para allá, para alguna parte de México, ándale. Un saludo para todos los de Oaxaca y México. Para todos los de Oaxaca y México. Saludos para todos los amigos. La gente abrigotando. A ver, los chamelanes y las damas tomen posiciono a la alusación del vals del brindis. Los padrinos les pedimos que no se retiren para así poder brindar. El maestro de ceremonias viene siendo nada más y nada menos que el tarasquito. Por allá con una voz particular. Nada más los padrinos que están enfrente de la mesa principal. La voz caripillera de aquí de Seattle, Washington y Washington. Para poder hacer el brindis ya que ahí va a ser realizado. De lento. Los padrinos vienen siendo todos los padrinos. ¿A quién quiere mandar saludos? Para todos los del pueblo de Oaxaca y Michoacán. Para todos los de Oaxaca y Michoacán. Para todos los de Oaxaca y Michoacán. A ver, le vamos a pedir al padrino que estaba acá anunciando que vaya también para allá. Que nos acompañe. Ahí va el micrófono, padrino. El padrino de Oaxaca. Ahí sí quiere decir algo. Lo hemos vuelto a encontrar. Gracias, padrino, por las cervezas que nos han brindado. Otro, digo el bronco. Saludos para todos los amigos de Álvaro Obregón allá. A ver, señora. Tan hermosa y no se cobra. Espérenme. Hay así para que se vea. Vamos a hacer el brindis. A ver, por favor, padrinos. Por favor, un poquito más de espacio en la mesa principal. Nada menos. Muchas gracias. Primero las bellezas, primero. Bueno, saludos para todos los de Álvaro Obregón y desde el Calvario. Y suscríbase en Alejandro López. Gracias, amigo. Gracias. Ha sido ganador de un boleto a la ciudad. Imagínate. Con ley de vuelta. Papá, la quien se llena, no era tu padre. Véngase. El papá. Ahí anda. También para Álvaro Obregón, ¿no? Saludos a todos los de Álvaro Obregón. A ver, Jorge Junior. Todos hasta California. Ven. Vamos a abrir. Saludos hasta California. Allá la poblería. Michael Furich ahí en Benice, California. Saludos a todos ellos ahí. Para los saludos que mandó el señor. Para todos los familiares por allá. Saludos, señor. Saludos para la gente de Guanajuato y de Michoacán. Saludos para Guanajuato. Saludos a la banda Candela de Benito, Guanajuato. Saludos al Chuy de videos de Guanajuato que me ha ayudado con mis corridos. Muchísimas gracias al compa Chuy y a la banda Candela por los corridos que me han compuesto. Allá su servidor Alejandro López. Suscríbanse, amigos. Allá el canal de Alejandro López de Ciaro llevándoles a ustedes en esta tarde la quinceañera. Pueden ver muchísima gente que se encuentre esta tarde. Aquí nada más ni nada menos que los cumpleaños, los quince años de Mirka. Aquí vamos a llevarles más para todos ustedes. Primero vamos a hacer el vals, ¿verdad? Después a brindar en general. La gente entretenida haciendo business, haciendo negocios. No dejan de trabajar, aunque sean los quince años. Seguimos por ahí felicitando a la señorita quinceañera. A todos sus padres, muchas gracias. Andan siendo los estimados para algún trabajo, creo yo. La señora ya feliz y contenta. El niño ya me gustándose. Al señor hombre. Sergio. Nada más ni nada menos toda la familia aquí. Bueno, sin más ni menos. Feliz y contenta. Seguimos por aquí, con lo que sigue. Voy a pegar una fotografía. Ahí, doctor. Hola, ¿entendés? Ahí pega, díxito. Aquí en señora se encuentra aún bailando el vals. Ahorita vamos a visitarla allá, pero mientras hay que llevarle a ustedes a la puerta del hogar, a la puerta del negocio, a la ventana, al balcón de su ventana, a tomas que nadie se las puede llevar. Una familia, nada más ni nada menos, a bigotándose, una birria y unos tamales allá. Saludos a Nahualte, Michoacán. ¿A dónde vamos a mandar saludos? Nahualte. Nahualte. Familia de Nahualte. Sí. 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 Se están preparando para el brindis. El Tarasquito, la voz jarepillera aquí del estado de Washington, es el maestro de ceremonias, una voz muy especial, muy particular, estimado por toda la comunidad de aquí de Michoacán. Todos lo arropan, lo quieren, a este hombre de la gran voz jarepillera de aquí de Washington. Más a rato le preguntaremos en realidad cómo se llama, pero ese es el nombre artístico que tiene. Señoras y señores, se llegó la hora de que nos acompañen con lo que tengan a la mano, con un vaso de agua, una botella de agua, un refresco. Tarasquito. Andame. Yo quiero decir algo. A mí no me dieron con qué brindar. Pero con eso. Con esto voy a brindar. Señoras y señores, alzamos la mano, nos ponemos de pie, y a la cuenta de tres vamos a brindar por la felicidad, por los sueños, por las metas, por todo lo bueno, que vengan años buenos para Mirka, para toda su familia, y que todo esto sea un comienzo de algo maravilloso. A la cuenta de tres brindamos, señoras y señores, con lo que usted tenga, mandarle los mejores deseos a Mirka, y dice, a la una, a las dos, y a las tres.